Nos vamos a la calle, ahora sí, después de ver el tránsito, vamos a ver cómo están las cosas afuera y qué pasa esta mañana de lunes. Dani. Moni Balmoria, ya trabajando desde tempranito en las calles de la ciudad. ¿Cómo estás, Moni? ¿Cómo te va? Buen día para vos. Hola, Moni. Hola, Dani. Hola, Desi. Muy buenos días, muy buena semana para todos los que madrugan en este lunes fresquito. Ahí se vino el otoño y ya está. Me parece que el verano ya se despidió de una vez por todas y se ha venido el otoño a quedarse, señores. Así que abrigarse porque es una mañana bastante fresquita en Córdoba capital. Y vamos a empezar este móvil teniendo en cuenta una información que ha sucedido en la tarde de ayer, cuando un hombre de 36 años falleció. Este hombre, Saisi Luis Ángel Martín, se llamaba, y fue acusado de incendiar una vivienda en Barrio General Sabio el pasado 13 de marzo. No sé si ustedes recuerdan, la pareja de este hombre con quien tenía una pequeña hija, ha incendiado la casa, falleció debido a que tenía el 70% de la superficie corporal quemada. Ayer se dio esta noticia y hoy nos hemos venido al hospital de niños. ¿Por qué? Porque empieza la semana con una protesta del gremio del CEP. Estamos con Lidia Jiménez. Lidia, buen día. ¿Qué está ocurriendo en el hospital de niños? Mira, está resentida el hospital por un montón de reclamos que ya venimos haciendo desde el año pasado en cuanto a la falta de personal, la orgánica, la seguridad, el tema de enfermería, bueno, en fin. Y no hemos tenido respuesta de los ministros, ¿no? En este caso de Fortuna y su cúpula. ¿Han decidido hacer asambleas? ¿En qué horario y qué días? De, no sé, hasta que tengamos respuesta porque no vamos a levantar la asamblea, la asamblea va a ser de 7 a 10 de la mañana, bueno, no solamente en el hospital de niños, sino en todos los hospitales de corto. Bien, o sea que ahora la gente que está esperando, está esperando que se abra el turnero que recién va a ocurrir a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y aparte, otra de las cosas, yo esta mañana cuando he venido a las 6 de la mañana, le han informado a los papás que han tenido carteles, los medios han informado a los otros días para que ellos no se vengan. Y bueno, obviamente la gente tiene necesidad. Pero hay una cosa muy cierta. Si no hay personal, no puede tener una atención de calidad los chiquitos. Muchísimas gracias, Lidia. Están los delegados entonces aquí, chicos, y vemos a la gente que está esperando, está esperando que las atiendan en este momento a ver, por ejemplo, a la señora. Buen día, ¿cómo están? ¿Desde qué hora están? 3 de la mañana. ¿Esperando que se abra el turnero cuando te han dicho? Primero me dijeron a las 10, ahora a las 11, no saben. Bueno, ¿por qué viniste? ¿Qué tiene el gordito? No, no, no vine con ella. Yo vine para conseguir un turno para oftalmología, para mi nena. Y todo el verano he estado tratando de conseguirlo y no lo consigo. Te tenés que quedar, viniste a las 3 de la mañana y te tenés que quedar. Sí, me quedo, por las dudas, pero un ratito más y si no ya me voy. ¿Qué opinas de esto? Duele por los chicos. Nosotros podemos aguantar lo que sea, pero los chicos son los que duele. Muchas gracias. Y están los padres con los chicos esperando a ver... Gaby, vení. Vení conmigo, que le vamos a preguntar a este papá. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Bueno, contame, ¿desde qué hora estás? Y yo estoy de las 3 y media de la mañana acá, haciendo cola, pero para que me atenden a mi hijo por el colegio y para que vengan y me digan que no, porque no hay que esperar que ellos se levanten a la asamblea. Y a mí me hace falta que me firmen un papel para que él pueda ingresar al jardín. No hay nadie que te firme el papel. No hay nadie para que me firme el papel. ¿Qué opinas de esto? Una vergüenza. Para mí una vergüenza. Porque uno grande puede esperar, pero las criaturas no tienen el cuerpo. ¿Cómo haces con tu hijo? Y tengo que quedarme a esperar con él hasta que vea a entrar al jardín. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la situación, chicos, aquí en el Hospital de Niños. Lo que está ocurriendo, mucha gente esperando, ¿eh? Esperando que se abra el turnero, que esto recién va a ocurrir a las 10 de la mañana.